Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo y estoy muy emocionado porque hoy tengo un unboxing XXL con dos cajas de libros. No, una, dos cajas de libros. Antes os voy a poner un poco en antecedentes para que entendáis, porque tengo aquí dos cajas de libros para abrir. Por cierto, este vídeo yo lo quería subir como especial del Día del Libro la semana pasada, pero cuando estaba a punto de grabarlo surgió la idea de hacer este directo que tenéis en el canal de Miquel y que podéis pasaros ahora después para verlo, que os va a encantar, yo creo, en el que celebramos el Día del Libro, Mikey Fernández, Mari de la Biblioteca de Lisbeth y Almu de Magrat Ajostiernos. Entonces este directo que hicimos el Día del Libro por la noche y en el que nos lo pasamos fenomenal y que fue un rato magnífico e inolvidable, diría yo, pues fue, digamos, mi vídeo de la semana pasada. Entonces este que tenía, que me había ido dejando para hacerlo el Día del Libro, lo voy a hacer esta, porque es que ya no aguanto más con estas dos cajas aquí. Os explico un poco de dónde vienen estas dos cajas. Estas dos cajas tienen un origen diferente y contienen cosas distintas de las que ya no me acuerdo muy bien, por cierto. Me acuerdo de algunas cosas, lógicamente, pero de otras no. Resulta que esta que tenéis aquí arriba, que tiene cositas, es una caja de libros que compré en librería Bercana cuando estuve firmando en enero. ¿Vale? En enero tuve una firma de mi libro Mariquita, que tenéis en todas las librerías y que me ha dado muchas satisfacciones en estos últimos días. Bueno, pues fui a Madrid a firmar ejemplares en Bercana y tuve el terrible error de llegar a la librería con un par de horas de antelación. Esta librería que es de mis lugares favoritos del mundo porque es una librería de temática LGTB y tiene una cantidad gigantesca de libros que son potenciales tesoros para mí. Entonces, como tengo poca oportunidad de ir al estar en Madrid, voy solo cuando me paso por Madrid, pues cuando voy se me va de las manos. Se me va de las manos bastante. ¿Qué es lo que pasa? Mirad, yo voy a ser sincero. Yo no sé, en aquella tarde, aquella tarde fue un exitazo, la verdad, no es porque lo diga yo, pero fue un exitazo. Yo no sé cuántos libros firmé esa tarde y por lo tanto no sé cuánto dinero gané esa tarde en libros. Lo que sí sé es que me gasté mucho más de lo que gané. Eso hay que reconocerlo, eso hay que reconocerlo. Mira, que nada, que a su casa viene, que lo que entra por lo que sale, pero que yo soy consciente de que eso para mí no fue rentable porque yo no sé cuánto gané, pero sí sé cuánto me gasté y fue bastante. Bueno, la verdad es que tampoco me acuerdo ya de cuánto me gasté. Ni me importa. Oye, el dinero gastado del libro bien gastado está. Bueno, pues lo que digo, lo voy a abrir primero y mientras os voy explicando a qué viene la otra caja, la que tengo ahí, la que es una caja de esas verdes de correos. Resulta que el verano pasado, cuando todavía estábamos en este momento de pánico, de incertidumbre, que todavía no se veían las vacunas por ningún sitio ni nada, yo no me fui a ningún sitio. Pero se vino unos días a Málaga una de mis más antiguas y queridas amigas, que es mi amiga Gemma. Mi amiga Gemma y yo somos amigos desde que éramos adolescentes y nos conocimos a través del Fotolog, que eso es una cosa muy importante y que a lo mejor solo recuerdan las más antiguas del lugar, que ya están casi en edad de peligro con el coronavirus, por cierto. Bueno, entonces vino mi amiga Gemma, estuvo aquí muy poquitos días, nos vimos una noche para cenar y estuvimos un rato hablando de libros y tal, y le dije, ay Gemma, me encantaría prestarte este, prestarte este. El rollo es que, claro, nos pillan muy lejos y tal. Y dije, oye, ¿y por qué no te presto una bolsa de libros? Tú te lees los que quieras, los que te gusten, los que te apetezca, y cuando los termines me los envías de vuelta, de Madrid a Málaga, y ya está. Yo me quedo tranquilo porque te he prestado libros, porque para mí prestar libros a mis seres queridos es de las cosas más bonitas que pueda haber. O sea, es decir, yo tengo la felicidad de haberte prestado esos libros. Tú lees unos pocos de libros garantizados por mí, que yo creo que te van a encantar, y nada, tú te los llevas ahora de camino para Madrid y me los devuelves por correo y listo. Y mira, nos ha salido perfecto. Hace unos días me llegó la caja de vuelta, y eso sí, yo solo le presto libros a la gente en la que confío, también te digo. Los libros son tesoros y hay que cuidarlos y no se le puede prestar a cualquiera porque la gente tiene muy poca vergüenza, eso hay que reconocerlo. Pero a mis amistades yo se lo presto todo. Y a gente que tampoco es íntima, también yo he prestado libros a mucha gente con la que tampoco tengo una relación tan cercana, pero de la que me fío. Entonces, eso. Esta caja, como digo, es la caja de librería mercana y la otra caja es la caja de mi amiga Gemma. Esta caja son libros nuevos, libros que no he leído todavía y que he comprado y que tengo muchas ganas de leer. Y la otra caja son libros de mi biblioteca que yo estaba seguro que le iban a gustar por H o por B a mi amiga Gemma y que ahora acabo de recibir después de como ocho meses y por lo tanto ya no me acuerdo muy bien de lo que hay en esa caja. Así que todo es un poco sorpresa para mí. De los que compré en Mercana, tampoco me acuerdo muy bien porque fue muy impulsivo. Fue como, hostia, sí, a este le tengo ganas. Ah, sí, 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 este sí. Oye, este tiene buena pinta. Y además pasó una cosa que es el hecho de que Mili, que es la librera de Bercana, es la mejor librera de España. Y entonces hace un ejercicio que es el que deben hacer los libreros bajo mi punto de vista, que es el de la recomendación. Es, Juan, yo sé lo que a ti te gusta y este libro del que tú nunca has escuchado hablar y que tiene 20 años, si no te lo has leído, te puede encantar. Y esa es la grandeza de una librería, que el librero o que la librera te recomiende lo que es más apropiado o mejor para ti. Algunos los elegí yo, otros me los eligió Mili y yo casi ni leí la sinopsis, porque lo que diga Mili va a misa. Empezamos, y aquí empezamos en top, porque el primero que tengo es de Manuel Javois, que ya sabéis que yo durante muchos años pensaba que era Manuel Javois, porque yo todo lo que pueda afrancesar, lo afranceso, aunque no proceda. Y bueno, este libro es reciente, yo creo que es de diciembre o enero a lo mejor, se llama Miss Marte, no sé de qué trata, pero sí sé que de Manuel Javois, Javois, otra vez, es que está en mi cabeza, en mi cabeza es Javois. De Manuel Javois leí Mala Herba y fue de lo mejor que yo leí en 2019. Y Tambu y Elvis están para siempre en mi corazón y estoy seguro de que esta historia, como mínimo, me va a gustar. Así que no sé, ya os contaré qué tal, no voy a tardar mucho en leerla, la verdad, porque es que le tengo muchísimas ganas. Fue además el primer libro que cogí cuando llegué a la librería, lo vi en una santería y lo pillé. Y ni siquiera, es decir, es una librería de temáticas LGTBI, hay algunos libros que no son estrictamente de temáticas LGTBI, pero ni siquiera sé por qué este libro estaba allí. Ya veremos. Dice, aquí viene una frase resaltada, dice, existe la creencia de que vivir mucho es que te pasen muchas cosas, pero yo creo que vivir mucho es saber qué cosas te están pasando. 1993. Mai, una chica muy joven con una niña de dos años, llega a un pueblo de costa poniéndolo todo patadas arriba. No necesito saber más, no necesito saber más. Este libro sé que va a ser para mí y ya os contaré qué tal. Tengo muchas ganas. Manuel Javois, Miss Marte, de Alfaguara. Seguimos. Ah, aquí hay un cómic al que le tengo muchísimas ganas, que es Residencia de Estudiantes. Para mí la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde en un momento muy concreto de la historia coincidieron Lorca, Dalí, Buñuel, en ese entorno en el que estaba Maruja Mayo, en el que estaba Rosa Chacel, en el que había un montón de gente que me fascina, pues a mí ese periodo súper específico de los años, finales de los años 20, los años 30 en la Residencia de Estudiantes, a mí es una cosa que me apasiona. No sé qué tal estará este cómic. La verdad es que tiene bastante buena pinta. Y bueno, pues ya os contaré qué tal, porque si es bueno, puede ser buenísimo. Ojalá esté a la altura y ojalá me guste. Es de Susana Martín Segarra. La editorial es Bruguera. Y no sé de qué año es, pero quizá tenga un par de añitos o una cosa así. Creo que es de 2019. A ver, sí, de 2019. Bueno, ya os contaré qué tal, ¿vale? Se llama Residencia de Estudiantes. Seguimos. A ver. Madre mía. Mirad, este, que se llama Ileo Klassen, habló, dice, primer testimonio de un triángulo rosa. Es decir, si no me equivoco, son los diarios de un preso en los campos de concentración nazi que estaba allí debido a su homosexualidad. Bueno, debido a su homosexualidad, no. Debido a la homofobia del régimen que le perseguía. Sé que va a ser un libro duro. Ha salido muy recientemente en Editorial Egales, que ya sabéis que yo, es una editorial que me encanta y que me gusta muchísimo. Y bueno, pues a ver qué tal. Es de 2021, efectivamente. Y se llama Ileo Klassen habló. Primer testimonio de un triángulo rosa. Edición y traducción de mi querido Carlos Valdivia Viedma. Así que, mira, este viene dedicado y todo porque lo compré allí y estaba Carlos delante. Así que, bueno, pues ya os contaré. Mirad, esto, fijaos, yo tengo como una especie de deuda, no deuda, sino interés histórico, en el catálogo antiguo de Egales. Yo, Egales, que es esta editorial que tiene, no sé si son 25 o 27 años, que, por ejemplo, ha editado libros tan importantes para mí como El Corredor de Fondo, pues tiene un montón de libros que salieron en los años 90 que yo no conozco y que quiero ir conociendo poquito a poquito. Entonces, estos tres, que, por cierto, uno de ellos, con portada sexy, son tres que me recomendó Millie, la librera, que ella pensaba que me iban a gustar. Mirad, este se llama El Buen Criollo, es de Adolfo Caminha, traducción de Mario Merlino, dice, fue publicada en 1895, narra el amor irrefrenable que existe, que siente el criollo Amaro por el joven Alexio. Esto suena muy bien, esto suena muy bien, amigo. Ya os contaré qué tal. Este libro se editó en Egales en el año 2005 y a ver qué me parece. También tengo aquí uno que se llama... Madre mía, el título es muy... El título... Yo no sé por qué me compré yo este libro, si yo estos títulos los odio. Vosotros sabéis que a mí un libro con un título cursi es una cosa que me echa muy para atrás. Pero, oye, si está en esta caja, por algo es. Por algo es. Por recomendación de Millie. Ya os contaré qué tal. Se llama... Atención, por favor. No llores ni tengas miedo. Conmigo no te pasará nada. Todo esto es el título del libro. De Luis de Lufo. De Lufo. ¿Vale? Y... Cuba, la guerra de Angola y la homosexualidad son los elementos principales de una novela que sorprenderá a todos. Las dificultades que tiene el protagonista para vivir su homosexualidad en el frente y para ser consecuente con unas ideas que cuestiona y que al mismo tiempo ama hacen que este libro sea un cántico a la libertad y al amor. Vale, sí. Ok. Vale. Me da igual que el título sea muy largo y cursi y feo porque estas historias son de las que a mí me apasionan. Este libro fue editado... Uy, aquí viene el tique. No quiero ni mirar lo que me gasté porque después me da un poquito un poquito de cargo de... Un poquito de cargo de conciencia así que me da, ¿eh? Juan, que tienes que ahorrar. El libro fue editado en el año 2000. O sea, es un libro que ya tiene 21 años. Yo nunca lo había escuchado hasta ahora y ya os contaré qué tal. Y este, también con portada homoerótica, se llama Los ángeles caídos de Eric Jordan. Traducción de Josep Escarré. Es un libro del año... Os lo digo. También es de Gales. Todo esto es de Gales. Es del año 2007 y dice esta novela de extraordinaria calidad literaria es una historia que llega directamente al corazón, incluso al de aquellos que se creen totalmente ajenos a una historia de amor homosexual. Llena de sensualidad y amor sin límites, este relato alcanza lo más profundo de nuestro ser. Bueno, nos relata la relación... Bueno, no voy a contar mucho más. Ya, en el momento en el que lo lea, os cuento qué tal. ¿Vale? Tengo mucho material, de verdad. Ay, ojalá poderme quedar en casa leyendo. O sea, tampoco le pido tanto a la vida. Yo no quiero ser rico ni tener cosas lujosas. Solo quiero poderme quedar en casa leyendo. Es tanto pedir. Es decir, solo voy a tener una vida. ¿No me puedo quedar en casa leyendo, de verdad? Ay, qué pena. Ah, bordados de Marianne Satrapi. ¿Satrapi? ¿Satrapi? Satrapi. Imagino que será Satrapi. Bueno, ya sabéis que esto, Persepolis, es de mis novelas gráficas favoritas de toda la historia. Bueno, mías y de toda la humanidad porque es de lo mejor que se ha hecho jamás en novela gráfica. A la altura o por encima de Maus. Ya eso según con quién hables. Y esto es bordados. Este libro tiene unos años pero la editorial Reservoir 2 Otra vez. Siempre pasa lo mismo. Reservoir Books lo ha reeditado hace poquito. No sé si con una nueva traducción. Sí, creo que sí. Creo que con una nueva traducción de Carlos Mayor que es un hacha y que es maravilloso. y al que le mando un beso desde aquí si está viendo por casualidad este vídeo. Y este libro es una edición de enero de 2021 pero creo que originalmente es mucho anterior porque yo este libro lo tenía en mi wishlist de en Amazon tengo una wishlist desde hacía un montón de tiempo. No sé, no veo aquí ahora mismo cuál es el año original de este libro pero bueno, yo lo que espero qué guay lo que espero de bordados es una historia familiar una historia de raíces una historia de empoderamiento una historia de mujeres y pienso que es lo que me va a dar. O sea, con que me guste la mitad de Persepolis ya me ha gustado más que la mayoría de los libros que leo. Así que este va a caer muy pronto lo aseguro este va a caer este está a puntito este no lo voy a poner ni en el montón este lo voy a dejar separado una separata voy a hacer una separata para que cuando caiga no tenga que buscarlo mucho. Uy, aquí hay más así también de comportada homoerótica este se llama Sangre como la mía de Jorge Marchand Lazcano y es dice dice Arturo Giuliani un floreciente empresario cinematográfico que vive en Santiago de Chile a comienzos de los años 50 en medio de la reprimida sociedad de ese tiempo carga con el estigma de la homosexualidad encubierta su ambicioso e inescrupuloso sobrino Daniel Morán ya ha puesto sus ojos en él y ha tomado una decisión de conquistarlo en un viaje que realizan al mítico Hollywood mamma mía pero es aquí aquí puede haber cosas inquietantes bueno ya os contaré qué tal ya sabéis que bueno creo que este hombre es de Chile ya sabéis que estoy muy interesado en conocer más y mejor la literatura latinoamericana ya sabéis que tengo un crash absoluto con Chile y con su acento y que es uno de los países que me gustaría conocer en un futuro y este libro es de 2008 y bueno pues ya ya os contaré qué tal cuando llegue su momento ay madre mía tengo muchas cosas nuevas ay no quiero salir de mi casa quiero quedarme aquí y dice ay por favor este tiene un título también terrorífico dice mi ángel bueno es un hombre encantador de Forman Brown y os leo dice escrita en 1933 esta esta conmovedora novela se centra en el despertar de un joven homosexual durante el periodo de entreguerras ok no necesito saber nada más a mí un periodo de entreguerras me disloca a mí es que es una cosa que me encanta a quién no le va a gustar un buen periodo de entreguerras y en esos años 20 y principios de los 30 floreció todo lo que tenía que florecer antes de que los segaran y los cortaran y los secaran bueno esto es con respecto a la caja de Berkana y estos son los libros que me compré que ya sabéis que son unos pocos 3, 6, 7 u 8 no 7 u 8 no lo sé y ahora vamos a abrir esta caja de que me ha devuelto mi amiga Gemma y que no recuerdo o sea algunas de las cosas sí que las recuerdo porque porque las hemos comentado Gemma y yo perdonad se me ha perdido el cúter ahora mismo no lo veo lo abro con la tijera no pasa nada algunas cosas no sé si las hemos comentado Gemma y yo pero otras cosas no y ya esto ya fue hace tiempo así que no recuerdo muy bien qué es lo que yo les recomendé a Gemma lo que sí tengo claro es que yo soy bueno mira hay muchísimas cosas que hago mal en la vida mayoritarias por cierto pero soy muy bueno recomendando recomendando libros entonces yo pienso creo que lo que yo recomendé a Gemma estaba muy bien seleccionado en calidad y bien seleccionado en cosas que a ella le podían gustar algunas son novedades otras otras serán libros antiguos y vamos allá uy aquí hay un montón de cosas aquí hay por lo menos 10 libros ay Gemma me ha escrito una nota ay muy bonita es que Gemma lo más ahora después la leo que no no quiero vivir este momento este momento me pertenece a mí bueno vamos con este primero este este justo lo he nombrado antes el corredor de fondo ya sabéis que es uno de los libros más emocionantes que yo he leído en mi zorra vida y que es un libro que recomiendo aun siendo un libro imperfecto es un libro que recomiendo muchísimo y es un libro que es imposible que no te que no te que no te fascine y que no te emocione si alguien digamos quiere iniciarse en la literatura de temática gay específicamente gay este libro es un buen inicio pienso eh yo lo yo lo lo recomendaría a ver un segundito por favor que es que no me caben ya los libros en la mesa seguimos esto esto que esto es la bolsa en la que yo esta es la bolsa llena de libros que Gemma que Gemma se llevó que mira que apañado me la ha devuelto ves que en la gente en la que se puede confiar se puede confiar en todos los aspectos me ha devuelto hasta la bolsa la chiquilla seguimos mirad Les Les el otro día comenté sobre este libro en el directo que hice con mi queridísimo Gabriel sobre novelas gays que acaban bien os voy a dejar por aquí también el enlace si soy capaz es que creo que solo se puede poner un enlace y si me ha salido bien ya habré puesto el del directo con el directo del día del libro pero bueno os lo pongo abajo si eso este libro hablé de él con Gabriel porque es un libro muy cuqui muy divertido muy tierno muy emocionante y habla pues sobre un escritor neoyorquino de mediana edad que es invitado a la boda de su ex novio y para evitarse digamos comerse ese marrón emprende un viaje alrededor del mundo encadenando varios compromisos de trabajo es un libro muy chic un libro muy sexy un libro elegante emocionante precioso y de verdad yo es un libro que no me canso de recomendar ganó un premiazo el Pulitzer vale o sea que no es garantía mía es garantía del señor Pulitzer y bueno pues yo lo recomiendo un montón ya creo que ya he hablado varias veces de él pero aún así lo vuelvo a recomendar mirad este libro es excelente también el final quizá un poco precipitado pero es un libro excelente es Las chicas de Emma Klein y es un libro que estuvo tuvo un pelotazo yo creo que 2018 quizá o 2017 y bueno pues cuenta un poco digamos de una forma de autoficción podríamos definirla o como metaficción no lo sé de 2016 pensaba que era posterior cuenta esta época de los hippies en California y como de repente por una serie de motivos sociales vinculados con el amor libre las drogas los excesos y la radicalización religiosa no sé cómo podríamos definirlo alrededor alrededor de Charles Manson se crea una comunidad de chicas una especie de secta que acaba con los trágicos y terroríficos sucesos que todos conocemos este libro está muy bien escrito está muy bien escrito creo por cierto que Emma Klein ha sacado otro libro muy recientemente no estoy seguro pero me suena haberlo visto en alguna web o algo así mira es que madre mía a Emma solo le regalé o sea solo le presté maravillas este libro del que he hablado también muchas veces es el beso número 8 es un cómic precioso que ha sacado en España la cúpula que yo no me canso tampoco de recomendarlo y es un libro sobre el despertar sexual sobre el inicio el acercamiento a la vida adulta cuenta la historia de una chica que tiene que desvelar dos misterios por una parte el misterio de su propia orientación sexual empezando a investigar y a descartar lo que le gusta y lo que no y por otra parte un misterio que tiene que ver con la identidad sexual que forma parte es un misterio que forma parte de la historia de su familia del que ella no sabe mucho pero que empieza a tirar de varios hilos hasta descubrir qué fue lo que pasó para que su familia se separase en un momento concreto y bueno pues es una historia preciosa es muy divertida es muy educativa es apta para bibliotecas juveniles bibliotecas escolares es un libro para toda la familia y yo lo recomiendo un montón de verdad es una cosa preciosa es de Colleen F. A. Benable y Ellen T. Crenshaw ¿vale? de La Cúpula lo recomiendo un montón el beso número 8 y después aquí está es que este es de mis libros favoritos Historia de una maestra de José Final de Coa cuenta el inicio en su vida profesional de una joven de clase humilde en los años de justo antes del inicio de la segunda república y durante la segunda república y durante la durante la guerra civil cuenta las vicisitudes la supervivencia el trabajo diario de una maestra rural José Final de Coa se inspira en mujeres de su familia José Final de Coa es un pedazo de escritora y además fue pedagoga fue maestra y fue digamos la creadora del colegio estilo que es uno de los colegios digamos más innovadores y más top de los años 60 en la España todavía franquista este libro es maravilloso este libro no te puede no gustar este libro es de una sensibilidad preciosa si te gusta la historia de España si te gusta la profesión docente si te gustan las historias de mujeres es un libro tiene una segunda y una tercera parte son difíciles de encontrar no son tan buenas como la primera también merecen mucho la pena la segunda se llama La fuerza del destino pero la fuerza del destino y la tercera se llama Mujeres de negro el testigo de la protagonista de este libro se pasa a su hija y después vuelve a ella y cuenta digamos su vida después la de su hija y después su última etapa de cuando vuelve a España después del exilio y habla de su vejez es que madre mía es todo hit solo hay éxitos en esta caja que buen gusto tengo por favor mi vida en la carretera mi vida en la carretera de Gloria Steinem es de los libros que más me han enseñado de los que yo he leído es un libro que leer este libro aparte de ser un entretenimiento maravilloso y aparte de tenerte enganchadísimo y de hacerte muy feliz te enseña antropología historia política psicología y te enseña un montón de cosas es la una parte muy importante de la vida de esta activista por el feminismo por los derechos humanos y como durante los años 60 y 70 se recorre Estados Unidos 20 veces de cabo a rabo dando charlas y dando mítines y dando conferencias en campus universitarios y encendiendo la llama del feminismo entre las jóvenes estadounidenses es una señora a la que yo admiro muchísimo es un libro que tenéis que leer que bueno tenéis que leer si os apetece vamos pero que yo si fuera vosotros lo leería porque a mí me encantó la edición es una maravilla está muy bien explicada muy bien narrada tiene algunas fotos también la traducción es de Regina López Muñoz y este también es una maravilla es que estoy enseñando solo es un como un grandes éxitos es hit tras hit tras hit y aquí viene otra hit porque este libro salvaje sin que a mí me guste el campo sin que a mí me guste el senderismo y nada pero es una historia de supervivencia en todos los sentidos de supervivencia digamos contra la naturaleza y de supervivencia a uno mismo cuenta la historia de Cheryl Strait que en un momento de su vida en el que está perdida del todo decide perderse de verdad para ver si se encuentra e inicia una ruta a pie que recorre desde México hasta casi Canadá la ruta creo que se llama la ruta del Pacífico o la ruta el sendero del macizo del Pacífico es un viaje a pie con mochila y con botas de montaña de sur a norte de Estados Unidos en el que conoce gente se conoce a sí misma se enfrenta a la naturaleza se enfrenta a su pasado a sus propios miedos me gustaría tener otra edición porque odio las ediciones digamos que están creadas a posteriori del éxito cinematográfico y que entonces le ponen la cara de la actriz yo soy amo a Reese Witherspoon lo sabéis todos y no me canso de decirlo nunca pero no me gustan los libros con portadas de actores también os digo que la película es un peliculón o sea que es decir si a lo mejor por lo que sea nos apetece leer este libro la peli con ver la peli ya habéis hecho mucho la peli es un peliculón se llama Alma salvaje y es de este director es un director de nombre francés cuyo nombre lógicamente no me acuerdo pero que este tío también hizo igual me estoy equivocando no me estoy equivocando creo que es así es decir podría haberlo leído o algo así de cara a hacer el vídeo pero es que no me acordaba que le presté este libro Philippe o algo así bueno Philippe Juan no digas un nombre francés al azar el director es el mismo que esa serie que a mí me gusta tanto que se llama es que me sale decir Pretty Little Dear pero no es Big ¿sabéis cuál os digo verdad? Big Little Lies Big Little Lies ¿puede ser? puede ser no lo sé no lo sé bueno ya sabéis qué serie os digo Juan no hacía falta que la cantases tampoco que lo recomiendo mucho Juan deja de besar libros que vas a quedar como persona mala de los nervios bueno pero es que este lo tengo este a Gemma no le ha gustado fíjate la habrá pillado un mal momento lo que sea esto esto es 5 horas con Mario esto es otra cosa esto es bajo mi punto de vista humildemente como lector sin ser filólogo sin ser experto y sin ser nada yo digo que esto es de los libros más perfectos y redondos que se ha creado en la literatura española en el siglo XX es una señora que acaba de enviudar y que desarrolla un larguísimo soliloquio en la noche en la que está velando a su marido y está recordando cosas que ha vivido con él y está recordando cosas que les han sucedido que les han unido que les han separado y vivencias de este matrimonio de esta familia de esta familia de clase pudiente en la España profunda yo no me quiero morir sin ver la obra de teatro con Lola Herrera de protagonista y quiero hacerlo en cuanto se pueda y y bueno de verdad es que este libro es que es muy especial para mí es muy especial y a ver cómo lo digo dentro de un tiempo entenderéis por qué este libro es tan especial para mí yo valgo más por lo que callo que por lo que digo seguimos ah mira este libro también es una maravilla dice cómo traté de ser una buena persona cuenta una historia de crecimiento personal de superación es un cómic maravilloso que creo que no ha tenido la repercusión que merece y bueno pues es de la cúpula también si no me equivoco y os leo un poquito de la de la sinopsis dice a sus 23 años Uli tiene un hijo de 5 y pugna por vivir del arte la compañía de George le hace bien un actor de teatro que ya ha cumplido la cuarentena y que se conduce en lealtad a sus principios este cómic es estupendo además me gusta mucho artísticamente y en todos los sentidos mira y hoy tenemos doblete de Maríanza Trapi porque el último de los libros que tengo en esta caja y que le presté a Gema es Persepolis que voy a decir yo de Persepolis que no haya dicho ya 27 veces en este canal pues que lo leáis que lo leáis ya que si nunca que si nunca un marca páginas egipcio que si nunca le habéis dado una oportunidad a la novela gráfica porque haya algo que os eche para atrás que no os seduzca que no estéis seguros tal cual es Persepolis por la que yo empezaría si Persepolis no te gusta es que no te gustan los cómics ya está no pasa nada no pasa nada pero Persepolis sí Persepolis hay que leerlo Persepolis hay que leerlo y ya está yo creo que te va a gustar yo creo que te va a gustar y por favor todas las personas que habéis llegado hasta este punto del vídeo y que habéis leído Persepolis y que os ha gustado Persepolis decidlo en los comentarios de abajo para animar a quien todavía no se haya animado con Persepolis y que todavía necesite un empujoncito porque yo creo que a lo mejor mi palabra no les convence pero sí la unanimidad que van a ver en los comentarios de abajo sí les va a convencer Persepolis es incuestionablemente magistral esta edición es de Norma Editorial pero si no me equivoco ahora hay otra otra edición diferente hay algo con este libro pero no estoy seguro sé que hay algo pero no recuerdo bien lo que es en fin que la vais a encontrar es muy fácil de encontrar en todas las librerías está en todas las bibliotecas está esta y Mouse son como los dos grandes hits de la novela gráfica si tengo que elegir a mí me gusta más Persepolis personalmente ya eso va en cada uno y por favor insistirle a la gente en que lea Persepolis porque esto es la puerta de entrada a la novela gráfica con mayúsculas bueno y ya está que no es poco ya está ya está hoy hemos hablado no sé creo que de unos 20 o 22 libros quizás y bueno no sé espero no haberme pasado de apasionado pero es difícil no ser entusiasta cuando estás hablando de libros que te gustan tanto o que tienes tantas ganas de leer nada más oye suscribíos al canal estamos súper cerquita de los 10.000 y tengo muchas ganas de que lleguemos además si se os ocurre alguna idea especial que pudiésemos hacer cuando la semana que lleguemos a los 10.000 comentádmela que estoy buscando sugerencias para hacer algo reseñable porque creo que lo de los 10.000 es una marca importante si tenéis alguna sugerencia por favor decídmela eso y animar a la gente a leer Persepolis con esas dos cosas me conformo ¿vale? nada más espero que estéis muy bien os mando un abrazo muy cariñoso a todos y a todas y a todes y nada más nos vemos la semana que viene cuidaos mucho